Está finalizando el partido entre Patronato vs Alvois Pues desde la primera nacional de Argentina se está jugando en el grupo A jornada 32 de 38 Y el resultado por ahora está 3 a 2 a 4 de Patronato que lo está ganando a Alvois por ahora Pero fue el último partido, cualquier cosa puede pasar en los últimos juegos Puede que quede hacer el partido, o Alvois le empate o Patronato lo aumenta El próximo partido de Patronato se ante Nuevo Chicago, este río en Sánchez de Visita Aquí claramente se ve que el primer gol entre los 18 meses del juego al Colón Para Alvois, 1 a 0 estarían quedando Pero a los 39 minutos llegaría el empate para Levato y Patronato 1 a 1 1 a 1 estarían al descanso Y en el segundo tiempo a los minutos 64 anotaría el segundo gol el jugador ruso A los 64 minutos para Patronato, estaría 2 a 1 Pero a los minutos 7 el chile penal anotaría el jugador todo lo hace para Alvois empatando en el partido 2 a 0 Y a los minutos 85 anotaría el tercer gol el jugador González para Patronato Vale, vamos a asistir, pero vamos a ver la tabla de posiciones que están ya en Alvois Estarían sus 38 puntos y Patronato sus 37 puntos Y vamos a ver la tabla de posiciones que están ya en Alvois Y vamos a ver la tabla de posiciones que están ya en Alvois Y vamos a ver la tabla de posiciones que están ya en Alvois